Los pingüinos van a la carrera, por la cinta a coger los pentes, pero caen así que no hay manera, porque tienen que empezar mil veces. Los pingüinos, cuac, 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 los pingüinos, cuac, 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 los pingüinos, cuac. No, sí, ya lo sé. Una dieta únicamente a base de pescado debe ser de lo más aburrido. Pero eso es lo que comen los pingüinos, ¿no? Pescado. Pues eso será lo que tengan que coger nuestros jugadores pingüinos si no quieren pasar hambre. Vamos allá. Este juego consiste en atravesar la cinta ártica, coger un pez de cada una de las cañas y corriendo, 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 corriendo. Depositarlos en estos contenedores. Ya lo ven, está chupado. Ven, ven para aquí, pingüina. Muy fácil, Ramón. Ven aquí, pingüina, que me hace mucha ilusión presentar a mí las cosas con un pingüino al lado. Bueno, es que no, cualquiera no tiene un pingüino azul al lado, así como así. Bueno, pues ya ustedes ya lo saben, es un juego muy típico. Nuestros chicos y chicas de los pueblos van disfrazados con este disfraz de pingüino que hacen cuacua, que hacen cuacua y que es un poco más aparatoso que todo lo que lleva Vanessa. Vamos a jugar en dos tandas, dos minutos y medio cada tanda. El primer equipo a jugar va a ser el equipo amarillo, no el equipo azul. El equipo de San Vicente de la Sonsierra, los riojanos que están ya preparados. ¿Preparados, pingüinos de la Rioja? Sí, miren que conozco yo la Rioja y nunca había visto pingüinos, ¿eh? Pues aquí han venido al Grand Prix. ¿Estáis listos? Preparamos el tiempo, dos minutos y medio, suerte y tres, dos, uno, ¡adelante pingüinos! Pues esa es la salida para los pingüinos de la Rioja, que a saltitos... Ahí van los pies como tienen que ir. Es francamente difícil, ¿eh? No crean ustedes que es nada fácil hacer esto. ¡Ese se ha matado! ¡Ese se ha matado! Se rejuntan ahí todo, pues vaya a Rio. Hay tiempo, que cojan el paso, poco a poco. Hay que coger el pescadito. Este parece que ha cogido el paso, coge el pez. Hay que saltar bien, de pie. ¡Bien, perfecto! La alegría del equipo riojano y un montón de gente que ha venido desde San Vicente. Este es Fernando Alonso, en pingüino. ¡Madre mía, qué manía de correr! ¡Ese también se ha matado! ¡Pero qué golpe se ha dado! ¡Pero bueno! ¡Ahí va! Hay chicas, como pueden ver. ¡Ahí, chicos! ¡Qué bueno! ¡Pero bueno! Se ha tirado de cabeza la cinta. A ver esta niña. ¡Vaya a hacer lo que puede! ¡Y bueno! ¡Hay tiempo todavía! ¡Algún pececillo hay! Este va a saltos. El pingüino que salta. ¡Ahí está la chica de la Rioja! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Cogió el paso, pero se cayó! ¡A ver este, a ver este! No sabe si ir corriendo. Este tiene que ir hasta la velocidad. ¡Se pasa de vuelta en las revoluciones! ¡Va bien! ¡Tiene que seguir avanzando! ¡Está a punto de salir de la cinta! ¡Ahí están Vanessa Romero y el alcalde de San Vicente! ¡Don Jesús Luis Fernández! ¡Riéndose con su equipo, animándoles! ¡Porque aquí de lo que se trata es de pasarlo bien! ¡Oh! Bueno, a este le faltaba un diente ya. O sea, que si se rompe otro tampoco pasa nada. ¡A ver este, a ver este! Puede ser una buena oportunidad para sumar algún pececillo más. Hay que salir bien, son los últimos segundos. ¡Sale! ¡Sale bien! La alegría del alcalde. De su madrina. Es el tiempo que se acaba. ¡Tiempo! ¡Se acabó! Pues ahí lo han visto. La alegría del alcalde, de Vanessa Romero, su madrina. Y de todo el pueblo que se han reído con sus compañeros, con su equipo. Porque es que, es que vaya caídas los pingüinos riojanos. ¡Madre mía! Ahí estaban, camino para adelante. Había uno que era como Fernando Alonso, pero pingüino. ¡Qué manía de correr! Al final creo que ha llegado una vez. Pero se han metido unos golpetazos. ¡Madre mía! Ahí están viendo ustedes cómo van cayendo. Cómo se iban levantando, cómo alguno ha llegado al final. ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese tiraba en plancha! ¡Ese valió! El esfuerzo de golpe final y el volatil. Pues ahora vamos con nuestra segunda tanda de los pingüinos. Las mismas reglas, el mismo tiempo. Dos minutos y medio para los pingüinos. Los pingüinos gallegos que van de azul, son de América y están ya preparados. ¿Sí? Pues muchísima suerte. Atención. Tres, dos, uno. ¡Pingüinos! Ahí salen. Los pingüinos gallegos del equipo azul. Hay que intentar coger el paso. Hay que hacer lo contrario a esto. Esto no hay que hacer. Esto no hay que hacer porque te caes. Así un poquito mejor. Así un poquito mejor. Tampoco. Tampoco se pasen porque entonces no puede ser. Y pasa esto. Pasa lo que pasa. A ver si los gallegos cogen el paso. Hay todavía dos minutos de tiempo para que lo intenten. ¡Hueva! Pues no hay tutía, ¿eh? Este, este. Este va bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Coge algún pez. Ha pasado y no ha cogido peces. Se trata de coger peces. Bueno, ahí sale esta pobre. En cuanto pisa se cae, ¿eh? Se ha quedado ahí trabada. Ahí siguen pasando o intentándolos los del equipo azul de Amarca. Pero este, oye, pero coge los peces. Coge los peces. Ahí sale la alegría de todos los gallegos que ocupan el palco azul hoy del Grand Prix del verano. Y algunos clavan el pico en la cinta transportadora. Tiempo todavía. Se pueden conseguir más peces en este recorrido. ¡Uy! ¡Uy! Ahí coge otro. ¡Uy! Ahí coge otro. ¡Uy! Y sale. Fíjense. ¡Cómo se alegra los gallegos! Este pingüino es un fenómeno. Este no, el que ha pasado antes, ¿eh? A ver esta, a ver esta niña. Los pececillos que intentan. ¡Uy, uy, 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 uy! Hay que coger el paso. ¡El paso! Está volado. Un pingüino volante. Un pingüino volante. Dios mío. ¡Uy! Ahí van. Esta pobre no ha cogido el paso ni una vez. Este, este es el campeón. El campeón de los pingüinos en la marca. ¡Mueva! Ese no ha valido. Hay que saltar con los dos pies fuera de la cinta. Miren, miren esta. Mira cómo está cómoda. Mira cómo va. Claro, claro. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ven aquí, pingüinilla. Siéntate. Siéntate aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija mía! Ibas corriendo de una manera especial, ¿eh? Sí, bueno. ¡Ah, Juan Buen! Toma, este pescadito te lo regalo de recuerdo. Vamos a ver cómo lo han hecho los gallegos. Los de amarga. Los de azul. Esa es la fórmula. Coge el paso. Aunque uno al final se caiga. Han jugado muy bien. Los gallegos se han traído un buen puñado de peces a los contenedores. Aunque algunos o algunas se ha rodado por todo el platón. La verdad es que algunos han cogido el paso muy bien. Y vean, vean. Iba absolutamente desmanejada, ¿eh? Ahí se me cayó la última. Ahí se va la última. Ahí está el alcalde, Eugenia Santana. Su madrina aplaudiendo. Aplaudiendo a su equipo. Y aquí están los contenedores con los pescaditos que vamos a contar rápidamente. Primero vamos a contar los amarillos, los de San Vicente. ¿Vale? Pues venga, a ver, riojanos. Vamos allá. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Cuatro. No hay más. Cuatro, que está muy, pero que muy bien en este juego. Vamos con el contenedor azul. Señores de Galicia, vamos a contar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Momento, que cuando lanzo muchos me pega un tiro en el brazo. ¿Cuántos llevamos? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahí está la alegría de todo el equipo, de Eugenia Santana, del alcalde. El juego que ganan los gallegos. Eso sí, puntos para los dos equipos que suben ya al marcador. Tres puntos.